La 15ª Legislatura del Estado tiene a bien realizar la conferencia La Grafología en la Actualidad, con la finalidad de dar a conocer la grafología como una técnica que estudia las características psicológicas de las personas a través de la forma y los rasgos de la escritura, con el cual se logra identificar el carácter y la personalidad de un individuo, así como la naturaleza de sus emociones, tipo de inteligencia y aptitudes profesionales. Agradecemos la presencia del maestro Hassan Medina Rodríguez, titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Poder Legislativo. Agradecemos la presencia del investigador grafólogo Francisco Hermilo Lara González, conferencista de esta mañana. Así como también del Capitán Segundo de Caballería, Humberto Francisco García Jiménez, en representación del comandante de la 34ª Zona Militar, diplomado Estado Mayor, Miguel Ángel Huerta Ceballos. Agradecemos la presencia del Capitán de Fragata, José Luis Cabrera Vásquez, en representación del vicealpirante, Eduvíges José Martínez Sandoval, comandante de la 11ª Zona Naval. Queremos agradecer también la presencia del Secretario Técnico del Despacho del Gobernador, licenciado Eros Hiram Lara Velásquez. Bienvenido. Del maestro Isaías Medina Vargas, en representación de la Universidad Modelo. Agradecemos la presencia de los estudiantes de la Universidad Vizcaya de las Américas, así como también de la Universidad UNIT. De igual manera, saludamos y damos la bienvenida al personal del Congreso del Estado y público en general que esta mañana nos acompañan. Invitamos al maestro Hassan Medina Rodríguez, nos dirija unas palabras de bienvenida. Buenos días a todos, bienvenidos a este el Congreso de Todos. Agradecer la presencia de lo personal de todos y cada uno de ustedes. Siempre sabemos lo difícil que es asistir a este tipo de eventos, no por falta de interés o por falta de gusto, ¿verdad? Sino que por las características propias. Estamos a media semana, empezamos la semana, el horario a veces no se presta, ¿verdad? Pero son las ocasiones en las que podemos estar. Verdaderamente les agradecemos el tiempo que han destinado para acompañarnos en este día, verdaderamente importante para nosotros. Pues ya se les ha mencionado las personalidades que hoy nos honran con su presencia, de nombre de la decimoquinta legislatura, créanme que les damos la más cordial bienvenida. Y les decía hace un momento que les hablaba del Congreso de Todos. Más que una frase o un lema, por el tema que hoy nos ocupa, que don Francisco nos hará favor de disertar, es una descripción, así lo vemos, el Congreso de Todos. Una característica de la decimoquinta legislatura del Congreso de Quintana Roo es y ha sido la inclusión. Bueno, esto lo vamos a ver y así lo espero convencido estoy por el tema que don Francisco nos irá disertando en el transcurso de esta hora. Como se recordará, los diputados y diputadas de Quintana Roo se propusieron desde un inicio incluir a la sociedad y hacerla partícipe de sus acciones y así se ha hecho. A manera de describir, trataré de ser un simple aprendiz del tema de hoy, don Francisco. A manera de describir la personalidad de este Congreso, de esta decimoquinta legislatura, me atrevo a señalar algunos rubros que, a juicio del de la voz, representan el temperamento y característica de este Congreso de Quintana Roo, de esta decimoquinta legislatura. Hablaré de algunos y empezaré, por supuesto, con el tema de la transparencia. Ustedes saben que, a diferencia del pasado, los diputados y diputadas de Quintana Roo decidieron de manera franca transparentar su actuar cotidiano, de tal forma que, en voz del presidente del Congreso, el diputado Eduardo Martínez Arcila, se optó por el ruido de la transparencia y no quedarnos con el silencio de la opacidad. Porque es fácil y cómodo estar en lo oscurito, nadie se da cuenta. Pero cuando empiezas a evidenciar el trabajo de 25 gentes durante estos más de dos años, empieza a haber un ruido, ¿verdad? Y un ruido que muchos de ustedes saben se ha reflejado en este Congreso y que esas voces, esas manifestaciones, han sido respetadas, escuchadas y atendidas. Hoy en día, el Congreso de Quintana Roo, en el tema de la transparencia, es un referente nacional. Hace un momento platicaba con un buen amigo, les decía, nos recordó el tema del Congreso de Transparencia que tuvimos en febrero y marzo de este año, que fue un, si me lo permiten decir, un éxito a nivel nacional y nos hemos convertido en un referente en el tema de transparencia. Esa es una de las características. Otra, el fuero. A nivel federal se sigue discutiendo si se quita, si no se quita, si se medio quita, si se medio pone. Y en Quintana Roo es un tema agotado. Para los legisladores de Quintana Roo el tema es un agotado. Hoy en día, ningún funcionario público en Quintana Roo goza del fuero constitucional. ¿Esto en qué se traduce, estimados amigos? En que si hay un diputado, de los actuales, ¿eh? De los actuales, no de los que vienen, de los actuales. Un diputado de los actuales, un regidor, un presidente municipal o el mismo señor gobernador, cometiera alguna falta que requiriera consignarlo a las autoridades, se le va a hacer porque no tiene fuero. El fuero en Quintana Roo se quitó. ¿Y quién lo quitó? Esta legislatura. Fue hace más o menos, si mal no recuerdo, más de un año, año y medio, que en Quintana Roo el fuero no existe. A nivel federal se sigue discutiendo si sí o si no. En Quintana Roo es un hecho. Otra característica que demuestra el carácter de los 25 diputados que hoy tenemos en Quintana Roo es la participación ciudadana y específicamente a través de la iniciativa ciudadana. Motivo de orgullo y de gran satisfacción, hace menos de un mes se aprobó en este recinto del Pleno la primera iniciativa ciudadana propuesta por un estudiante de la UCR. Ya se aprobó, ya es ley, ya está. Y para los que saben de estos temas legislativos, el que un ciudadano pudiera mover la maquinaria legislativa para que esto se convierta en una ley, en un decreto, era punto menos que imposible. Casi, casi tenías que bailar a medianoche de luna llena, aquí en la punta de, aquí en Puta Estrella, podía reunir 40 mil firmas y 30 mil requisitos y a ver si pasaba. Hoy, en Quintana Roo, esto es posible, es un hecho, es una realidad, que se necesita un ciudadano que quiera hacerlo, pequeños, pocos requisitos legales y lo va a cumplir. Y esta, esta idea que él tiene como ciudadano se convertirá, si procede y se aprueba, como sucedió hace un mes, en una ley, en un decreto expedido por esta decimoquinta legislatura. Eso es una realidad, es un hecho. Otra manera, otra característica de la participación ciudadana que se ha impulsado en este Congreso, en esta decimoquinta legislatura, son los candidatos ciudadanos o los candidatos independientes. Señores y señoras, esto es una realidad en Quintana Roo. En estos momentos, a lo largo de la geografía de Quintana Roo, tenemos varios ciudadanos que, sin pertenecer a partido político alguno, sin haber sido postulado por ningún partido, hoy en día están buscando el voto de nosotros, de ustedes y el mío, para ser diputados de este Congreso. De hecho, tenemos ya algunos regidores, ciudadanos, que se postularon sin partido alguno y hoy en día son regidores en varios ayuntamientos de Quintana Roo. Eso es un hecho, es una participación ciudadana, que se logró, ¿cuándo? Porque a veces nos pasa ahora como los chavos que piensan que todos en toda la vida tuvimos internet y teléfonos celulares y no ha sido así. Hay cosas que de repente lo vemos como algo tan natural. Pues sí, cualquier ciudadano puede ser electo, es un derecho constitucional. Sí, pero no estaba plasmado en ley. En Quintana Roo eso hoy es una realidad y eso es posible. Y podemos hablar de muchas cosas más, amigos. Recordar, por ejemplo, todo el trabajo que llevó, si mal no recuerdo, un poco más de un año. Mis amigos, compañeros de proceso legislativo, el departamento jurídico, no me dejarán mentir. Revertir todo el trabajo del blindaje que dejó Roberto Borges. Llevo un año revertir todo eso que se hizo, ¿verdad? ¿Y quién lo hizo? Pues esta legislatura nos tocó, le tocó hacerlo. Podemos hablar de la creación del Tribunal de Justicia Administrativa, otro logro de esta legislatura. Pero algo que a mí no me termina de asombrar, la transmisión en vivo de las acciones a través de las sesiones del Pleno y de comisiones de este Congreso. Hoy en día, cualquier persona, no necesita ser ciudadano, cualquier persona con un celular y acceso a Internet, en la palma de su mano, puede ver en tiempo real las acciones de los diputados del Congreso de Quintana Roo a través de las redes sociales del Facebook, Instagram y otras, sin edición y sin maquillaje. ¿Qué diputado llegó? ¿Qué diputado no llegó? ¿Cuál llegó tarde? ¿Quién participó? ¿Quién votó a favor? ¿Quién votó en contra? Eso hoy en Quintana Roo es un hecho cotidiano, lo hemos vivido estos tres años. Y es parte del temperamento, de la calidad de los diputados de Quintana Roo. ¿Que faltan muchas cosas? Sí. ¿Que todo es perfectible? Sí. Pero esto demostraría un poquito el tamaño de los quintanarruenses y de la exigencia de la sociedad quintanarruense. El aprender es constante y no termina. Todos los días llega un conocimiento nuevo. Y el Congreso del Estado, además, ha sido un gran impulsor en los temas que interesan a la sociedad. Conscientes de esta naturaleza incluyente, el Congreso busca impulsarlo relativo al aprendizaje, que es el motivo que hoy nos reúne. Aprender conceptos que para algunos pueden ser novedosos, para otros no tanto, pero siempre útiles e interesantes en nuestra vida profesional o personal. Por eso, todas las voces son bienvenidas y todas las manifestaciones han sido escuchadas. De manera que aprovecho, don Francisco, a nombre de la decimoquinta legislatura, agradecerle lo que vale el conocimiento que hoy nos transmitirá. Estaremos muy atentos para llevarnos algo a nuestro trabajo y a nuestra casa de lo que usted hoy nos brindará. Estimados amigos, El Congreso de Quintana Roo es la casa de la pluralidad. Aquí es donde los quintanarroenses han podido manifestar sus ideas y nunca han sido coartados por su libertad. A ustedes les consta que aquí han venido, a la fuera y incluso en pleno en comisiones y en los diversos foros, han habido gente, ciudadanos, que manifiestan ideas incluso contrarias a las posturas de algunos diputados. Y esas ideas y esas posturas han sido respetadas, en muchos casos atendidas, o en todos los casos atendidas, y en muchos casos acatadas, si son reclamos ciudadanos. Por eso, les decimos nuevamente y convencidos que sean todos ustedes bienvenidos a este, el Congreso de Todos. Muchas gracias. Buenos días. Gracias, maestro. Invitamos al escenario a nuestro ponente de esta mañana. Para dar inicio a la conferencia, les compartiré unos datos de nuestro conferencista. Francisco Hermilo Lara González nació el 5 de febrero de 1974 en la ciudad de Mérida, Yucatán. Se trasladó a la ciudad de Chetumal en el año de 1964 y fue agente policial del territorio federal hasta 1973 y de 1974 a 1978 fue agente estatal. Cuenta con un diplomado en ciencias policiales, así como también en perito en grafología. Es investigador y perito grafólogo, autor de los libros La Grafología y El Libro de Oro de la Grafología. Actualmente es expositor y conferencista sobre diferentes temas como la grafología, los derechos humanos, entre otros. Cedemos los micrófonos al investigador Francisco Hermilo Lara González para dar inicio a la conferencia La Grafología en la Actualidad. Muy buenos días a todos. Agradezco de manera respetuosa las facilidades que nos propició la decimoquinta legislatura para que esto se haga realidad en el Estado. Quintana Roo está a la vanguardia de las ciencias. No está durmiendo. Habemos gentes pensantes que habremos de dar lo mejor que tenemos en este Estado para que no se diga que estamos olvidados. Seguimos en pie de guerra y de lucha para demostrar que las ciencias también las manejamos en Quintana Roo. Hablar de la grafología es hablar de una ciencia poderosa, una herramienta al alcance de la humanidad, una herramienta prodigiosa, capaz de conocer todas las etapas de la vida del ser humano, de lo literario a lo somático, de lo somático a lo mental, de lo mental a lo espiritual. algo que define lo más profundo de los seres, las partes más ocultas de los seres humanos como en las selvas, como las abandijas que se guardan en las selvas. Nuestro ser también tiene partes oscuras, también tiene partes luminosas y claras. Eso es lo que descubre la grafología, el sentido del ser humano, lo más profundo de su ser. Los sentimientos más fuertes son los profundos. Bien, desde los tiempos se ha hablado de la grafología y muchos han tratado de decir que es un acto de esoterismo. No. Las demostraciones, para comprender una ciencia hay que estudiarla, demostrarla permanentemente, es una investigación permanente. Las dos vertientes son las demostraciones necesarias y las experiencias sensatas, así como la metodología que demostramos de un hecho reconocido a nivel nacional como una ciencia, como lo enmarca el 12 de diciembre, el 4 de diciembre, como una ciencia plenamente reconocida y eficaz para determinar la autenticidad de documentos, de firmas, de personalidades, de personajes, de confiabilidad en todas las dependencias de gobierno. Hablaba de las demostraciones necesarias y las experiencias sensatas, ya que las demostraciones son razonamientos fundamentales en la lógica y en la metodología. Y en cuanto a las experiencias, cualquiera que haya sido la forma que fuera presentado o formulada, deberá someterse siempre a la crítica de la humanidad, ya que la verdadera experiencia científica es diferente de la observación ciudadana y cotidiana del mundo, genera, genérica y confusa. Y se pone a prueba a través del experimento las demostraciones mismas, que es la única manera de demostrar y comprobar si en realidad tiene un valor científico o es el producto supersticioso de la mente humana. la grafología en la actualidad. Antes de compenetrar a esta poderosa herramienta al alcance y para beneficio de la humanidad, tiene que existir algo la escritura antes de la grafología, algún trazo grafocaligráfico, alguna pintura, algo que refiera de la gráfica. y la grafología es el estudio de la escritura o tratado de la escritura de la grafología. Pero antes de todo esto, nada es posible si no existiera un cerebro maravilloso, uno de los órganos más maravillosos en nuestro universo, algo inconmensurablemente difícil de entender hasta ahora en cuanto a la relación entre el cerebro y la mente humana. Una separación grandísima, pero a la vez una unidad tremendísima. No puede el cerebro actuar solo si no está allá lo etéreo, lo invisible, lo que no se ve, lo que no se toca y eso se llama la mente humana y esta no ocupa físicamente en el cuerpo nada. Muchos le llaman alma, espíritu, conciencia, dependiendo, pero ahí lo tenemos y sin eso no se mueve nada. Y además toda energía requiere de una fuerza para moverla y no tiene ninguna diferencia. Decía Kelvin que no hay ninguna diferencia ni ninguna razón para creer que la energía que hace funcionar el universo sea de principio distinta a la nuestra porque hay que ver que la energía asume diversas formas, la térmica, la mecánica y la química y estos se transforman y no es nada sobrenatural. Tenemos energía propia, pero entonces esto no creo que haya sido de la casualidad. Alguien visto que eso sucediera en nuestro universo, en el ser humano, un ser superior, tengo que creer que haya hecho esta maravillosa relación entre el cerebro y la mente humana. Esos somos los seres humanos. Nada hay sin esto. Si no hay mente, si no hay cerebro, si no hay la mente humana, no somos nada. Bien. Estamos viendo exactamente la energía del cerebro humano, que es la energía psíquica. Tenemos que hablar de esto antes de compenetrar a la grafología en la actualidad. nuestra energía, nuestro cerebro humano, muchos dicen que parece o se parece a una computadora, pero cuán equivocados estamos. No conocen un cerebro humano capaz de guardar millones de tomos de libros y seleccionar además lo que le sirve y desechar lo que no le sirve en miles y millones bombardeos diarios que recibe la mente humana. Ese es el cerebro humano. Pero bien, ¿cuál es nuestra energía? cómo se produce el cerebro humano no tiene que estar enchufado, conectado a ninguna corriente eléctrica ni a ninguna energía que nos produce la que tenemos en la Tierra. Nuestra energía es propia como la del universo mismo. La se llama energía psíquica, la cual es producida por lo siguiente que van a ver. El alimento. Esta produce nuestra energía propia y única y no requerimos de nada que nos enchufen y que nos enchufen. Ni ningún chip. He estado en conferencias sin ofender a nadie en donde decían que hay que cambiarnos el chip, tenemos que cambiar el chip, tenemos que moderar el chip. Y un día me paré y le dije al oponente con todo respeto y a los que estábamos en la universidad y les dije bueno yo quiero manifestarle algo yo no creo que alguno de los presentes tenga algún chip como una computadora o un celular. Yo soy un ser humano pensante y no requiero de ningún chip. Tengo memoria, tengo conciencia, tengo libertad, tengo libre albedrío, tengo fantasías, tengo sueños despiertos y dormidos y eso no requiere de estar enchufado a nada. Esa es nuestra energía psíquica. Adelante, la mano no escribe, recibe órdenes del cerebro y la mente humana. Hay pruebas realizadas a nivel mundial por eso fue reconocida en México el último país que reconoció la grafología. Los demás países del ORBE sí reconocieron de siempre la ciencia de la grafología. Por lo tanto, cuando hicimos estas pruebas y se han hecho cantidades como el que escribe con la mano, el que escribe con la boca y el que escribe con los pies como van a ver por ahí tiene los mismos rasgos y características grafomorfológicas de la escritura. Aunque haya alguna variación por la falta de flexibilidad o uso del pie o de la boca, pero vamos a encontrar que los rasgos y características fueron realizadas por la misma persona. Eso es lo maravilloso. Es el cerebro quien escribe. Es el cerebro quien ordena. Ahí hay las pruebas. entramos en la escritura la escritura es la forma es el reflejo fiel de los impulsos cerebrales que gobiernan nuestra conducta y ella nos describe todo nos da una carta inconsciente una declaración inconsciente la firma el dibujo la escritura cualquier rasgo y característica nos da una declaración nos dice quienes somos cuando el grafólogo sabe interpretar o decodificar ese código de escritura porque es un código igual que nuestra genética de números de símbolos de letras como el universo mismo que se maneja por medio de la gramática y la numerología del universo eso es nuestra genética ese es el cerebro y este es el reflejo de todo la escritura adelante sabemos que el hombre siempre trató de dejar huella en su paso tenemos cantidad de tópicos de los más antiguos decían que la China fue la escritura fue quien inventó la escritura por dos maestros Okakura y Kuo Hosu con el imperio del emperador Fohi hace 50 siglos o sea 5 mil años pero hurgando la historia vimos que en los Balcanes en las orillas del río Danubio se encontraron escrituras más antiguas de 70 siglos atrás 70 siglos atrás 7 mil años y así sucesivamente nuestra investigación ha llegado para poder demostrar que el ser humano desde los principios de la historia de la humanidad siempre dejó huella su paso de alguna manera con pinturas con trazos en cavernas en piedras en todas formas dejó su paso por la historia de este planeta dejaron huella quiénes fueron cómo fueron y cómo era la historia siempre ha sido la gráfica la que ha demostrado y las pinturas la estancia del país y la comunicación que siempre trató de buscar el hombre hasta llegar a la escritura finalmente y actualmente ¿qué nos rige? ¿qué rige a la escritura? las coordenadas en la parte superior pueden ustedes observar el mundo espiritual en la parte inferior el mundo material el mundo exterior y el mundo interior son las coordenadas que dirigen al ser humano y en el centro estamos nosotros nuestro yo quien debe de manejar y dominar las exigencias del placer o las represiones de la misma conocido en psicología como catexia y contracatexia nada pasa desapercibido para el cerebro humano cuando la persona se proyecta hacia la parte superior vemos una persona con una fortaleza espiritual elevadísima así sus proyecciones si aún hacia la parte inferior nos topamos con una persona totalmente materialista ambiciosa del poder y del dinero o de otros asuntos a la izquierda las personas que retornan al pasado recuerdos que nos atormentan a veces o traumáticos y retornamos inconscientemente y lo descubrimos los grafólogos si se va hacia la parte derecha vemos que va en busca de la superación y de la proyección futurista porque no podemos decir el futuro como muchos dicen no somos detectores e indicadores de la conducta humana en todas sus facetas mas no podemos predecir el futuro de nadie una proyección nos indicaría que va hacia la superación y en busca de la espiritualidad si es ascendente en la firma y sus trazos el abecedario o el alfabeto por ahí lo van a encontrar cada letra del alfabeto nos indica claramente que es que significa el significado de cada letra y el simbolismo a la vez por ejemplo la letra T que conocemos en minúscula nos demuestra la fortaleza espiritual y si del pasado la recogimos o buscamos en el lado derecho del tilde la posición cada tramo que baja o sube de la letra T nos va indicando el poder espiritual que tiene la persona por naturaleza propia y que a veces la desconocen y no saben aprovecharla entonces la grafología nos sirve para demostrar quienes somos que tal somos de fortaleza espiritual hemos perdido la fe la esperanza nos hemos olvidado de muchas cosas de los valores de nuestros usos y costumbres y entonces empezamos a reflejarlo en los trazos de la escritura la firma la firma es como la huella dactilar es el sello personal de los individuos que adquirimos durante el desarrollo en que nos desenvolvemos desde nuestra infancia y entonces creamos una máscara un escudo que habemos de presentar ante la sociedad pero en ese en ese sello personal está también la parte más oculta e íntima del ser humano que es la que descubrimos como soy ante la sociedad y como eres en el interior de tu ser eso es lo que representa la firma la identidad del individuo como la huella dactilar no hay dos huellas dactilares universalmente no hay dos árboles idénticos universalmente no hay dos escrituras ni dos firmas universalmente por eso los peritos determinamos en un dictamen pericial de cualquier tipo llámese documentoscopía grafoscopía grafología documentoscopía determinamos si una firma es auténtica o es falsa y eso se está utilizando muchísimo en todas partes de los despojos de muchos documentos falsificados firmas cheques documentos pagarés hasta cuando muere uno de un testamento hay que ver si es la firma original de quien falleció o fue falsificada entonces necesitan de un experto en la materia varios tipos de firmas las firmas embrolladas como la que vemos a la derecha es una firma de una persona que oculta muchas cosas por eso está enredada es más no se quiere ni a sí misma esa tendencia de la firma nos demuestra intriga trapacería ocultamiento y podría ser hasta una tendencia sadomasoquista hay que determinar a bien hacer el estudio nos indica todo la persona que firma todavía hasta la fecha con su nombre o parte de su nombre es una persona que hasta ese momento plenamente confiable podemos confiar en él hasta ese momento personas que todas firman con su nombre completo cada trazo cada fuerza las tendencias nos van indicando todo todo completamente nada está oculto tras esas firmas de los seres humanos pero no sólo esto que nos determinan con toda claridad y precisión que nos estarán a entender a quien tenemos enfrente caras vemos dicen unos corazones no sabemos los grafólogos decimos letras vemos y personas conocemos de inmediato aparte de la caracterología a veces que manejamos la psicología natural de muchísimos años de experiencia nos indican a quien tenemos enfrente con sólo mirarle el rostro con su comportamiento su actitud sabemos quien está frente a nosotros hablaba de esto cada persona tiene una persona única que existen diferentes métodos para saber más acerca de él pueden ir con gusto observando y vemos hasta digamos al tipo de personalidades la paranoide la histrónica ahí nos va diciendo las características como son ellos el comportamiento de la histrónica manipuladoras pero en la familia la paranoide aquí la tienen personas suspicaces personas desconfiadas están las otras unos ejemplos que estamos pasando conocemos al narcisista que toda la vida desea ser pues siempre ser admiración de todo y una de las últimas que tenemos las personas antisociales antisociales y que éstas sin beneficio alguno gozan por satisfacer sus distintos internos que son los antisociales que lastiman a la familia lastiman a la sociedad y se lastiman aún a ellos mismos son cuatro ejemplos que estamos dando de la grafología en este momento todo esto se está determinando en todas partes del planeta se está llevando a cabo la grafología para saber con qué contamos en quién podemos confiar qué tipo de pareja tenemos qué tipo de patrón tenemos qué tipo de empleado tenemos qué fuerzas policíacas tenemos en los medios de seguridad de justicia actualmente una de las fuerzas más que estamos utilizando de auxiliar al área judicial es la grafología judicial vamos a ver algo de los antecedentes y bueno pues podemos ver algo de que les hablaba del emperador chino puedes pasarlo un poquito rápido ya mencioné sobre la esto es una de las grandes aportaciones que ha dado a la humanidad algunos grafólogos que hicieron posible hasta nuestra época tener este gran conocimiento al alcance de la humanidad algunos de ellos que gracias a ellos tenemos el conocimiento de todo esto hombres que sin lucro alguno aportaron a la humanidad el conocimiento de transmitirlo porque la ciencia es para bien de la humanidad la grafología tenemos esta una de las de las que más están empezando a ser utilizadas la grafología infantil que se le llama paidografía el estudio de los niños en primaria ya podemos empezar a detectar qué tipo de vida llevan si son maltratados si son malqueridos si son alejados de la familia si compran con dinero y con juguetes a sus hijos y no les dan el amor que requieren el cariño el trato la tolerancia la libertad son unos animalitos que requieren una libertad total bajo el cuidado desde luego pero si no se los damos y si no permitimos que sean en contacto con la naturaleza los estamos alejando de la cadena de vida tienen que revolcarse en el lodo subir a los árboles comer chocolates comer todo y ensuciarse es parte del desarrollo humano se ha perdido se ha perdido mucho de esto lo comento porque aparte de lo que están viendo de la metodología en la actualidad para que sirve no olvidemos que la humanidad se ha desamorado nos hemos desamorado nos hemos deshumanizado nuestros hijos se van solitos a la escuela niños o niñas preparan su sandwichito o una empanadita y se van y se van tristes solos y cabizbajos no culpo a los padres porque las necesidades en la actualidad nos obliga a abandonarlos porque ahora tiene que trabajar el papá la mamá el abuelo y el hijo grande y entonces dejamos a los chicos para poder complementar el sustento de la familia es parte de nuestra existencia y tengo que decirlo para que nos acudamos las melenas y empecemos a tener en cuenta cómo estamos perdiendo a nuestros hijos miles y miles a veces se quitan la vida por tristeza por decepción por malos tratos por abandono por pleitos en las familias hemos visto grandidades hasta de ocho años se han quitado la vida por favor retomemos los valores nuestras costumbres todo lo que podamos dar no solamente la humanidad se está perdiendo también tengo que decirlo nuestra abuela tierra y nuestra madre naturaleza está muriendo está muriendo todo está contaminado están empezando a cambiar hasta la genética por los alimentos que nos están suministrando en todas partes también tengo que decirlo porque la grafología estudia no solamente la conducta humana estudiamos el universo a la familia al gobierno al pueblo somos observadores porque hay dos tipos de seres en el mundo en nuestro planeta los dormidos y los despiertos los dormidos la gran mayoría si no noventa o noventa y cinco por ciento son los que deambulan por el mundo y sin saber a qué vinieron nacen crecen se reproducen y mueren nadie sabe cuál fue la consigna del universo para ellos y los despiertos que hay de dos calidades y de dos tipos los despiertos que se han apoderado de todos los recursos y de todos los bienes de nuestro planeta y casi de nuestras vidas muchos muchos que lideran los países del mundo sin decir ninguno en especial y hay otros despiertos que sin cobrar que sin tener nada solamente buscamos transmitir el conocimiento porque no somos sedientos de riqueza y de poder sino lo único que buscamos es simplemente que no nos olvide la inmortalidad que muchos han conseguido pocos lo han conseguido otros han sido sacrificados otros murieron en la pobreza hay científicos que han muerto terminado como alcohólicos en las calles esto es parte de la agrafología nos interesa la vida humana nos interesan las hormigas las abejas que están a punto de si las abejas terminan solamente tenemos cuatro años para que se extinga la vida en el planeta ballenas se suicidan todos los animales se están suicidando hasta las focas suben y se tiran y se despedazan en las rocas nuestras palomas de monte están escarbando los basureros para comer pudriciones porque ya no hay alimento en las celdas los osos polares se están secando comiendo basuras ya no tienen el hielo donde vivían también tengo que decirlo porque esto es un todo como es arriba es abajo y como es abajo está arriba no olvidemos que mitad somos celestiales del universo y mitad terrenales a nosotros a nosotros nos corresponde elegir el camino de que la especie humana no se extinga años tenemos le corto aquí y entramos otra vez a esto el test de la casa aquí nos indica un poquito de collage para que nos animemos y pueden preguntar lo que gusten después de todo lo que quieran desde el fondo de la tierra hasta lo más alto de su universo les voy a contestar si está dentro de mis posibilidades aquí nos indica la casa volvamos a la metodología práctica en la actualidad para que nos sirve la grafología la casa identifica al individuo con su familia y su problemática si vemos una casita como esta ahí lo dice sótanos con cimientos persona o familia neurótica hay problemas en el hogar vemos una casa a veces totalmente cerrada es una olla de presión a punto de reventar hay conflictos hay desamor no hay relaciones no hay ese plan familiar de comunicarnos diario o en las noches como vivimos como nos fue el día como nos fue a mi hija a mi hijo a mi esposa o a mi esposo hay que consultarnos para saber en donde estamos parados a donde vamos esto nos demuestra la casa la casa que quieran pintar yo les digo en que estado guarda la familia si es una casa con fachada desbaratada carcomida hay pobreza hay miseria no hay comunicación y así sucesivamente vamos describiendo la forma el árbol el árbol representa el código moral o referencia de la persona nos indica que estado guarda psíquicamente con signos y sufrir hierba flores podemos tener un espíritu infantil eso no es nada malo son personas que son eternamente joviales son las almas de la fiesta personas que toda la vida están contentas que toda la vida sonríen llevan transmiten esa juventud eterna que aunque tengan 80 o 90 años siguen siendo alegres se le llama infantilismo es el acto de algún órgano no desarrollado también pero no lo afecta de que lo perjudique sino que es una persona muy jovial toda la vida será jovial y en otros casos va aumentando acorde a la situación de cada dibujo dibujo con armas y ramas una vida tortuosa y sin sabores la persona esta nos indica el estado real que guardamos somáticamente alguien les ha hecho dictámenes y le dije que le iba a dar una parálisis o una embolia al señor y las hijas no lo creyeron a los dos meses vinieron le dio me dijo estaba el señor tirado inmóvil parálisis total cuando pudo haberse tratado porque si en la grafología es preventiva aunque muchas veces muchos todavía no lleguen a conceptuar hasta que poder hasta que grado puede llegar la grafología ella detecta cualquier enfermedad antes que la ciencia médica porque el cerebro registra todo y nos envía mensajes y señales y no lo entendemos hasta que alguien te diga en tu escritura que tienes estás propuesto a un paro cardíaco o tienes el aparato digestivo descompuesto yo no te voy a curar pero en mi diagnóstico te voy a decir que veas un especialista de cardiólogo o del aparato digestivo o el aparato respiratorio o la locomoción en general nos indica todo la persona cuando se dibuja es la gran ventaja en la actualidad está sirviendo para todo esto muchos gobiernos inteligentes lo están utilizando otros apenas están pensando si dan el paso o no pero se necesita dar ese paso y si no pues que la sociedad lo dé estamos disponibles a transmitir el conocimiento a todo aquel que lo quiera aprender además para saber quién vive contigo cómo es tu familia cómo es tu esposa o cómo es tu marido no será que tenga una tendencia de psicópata y no lo sabes o cleptomanía o toxicomanía cualquier problema que tenga cualquier psicopatología pues la tiene bien guardadita y son muy elegantes y finos y buenos para disfrazarse y pueden esperar años para agarrar a su víctima la grafología los detecta pero aguas estoy hablando de proyecciones del cerebro humano y tendencias que si yo digo que Julano de Tal es un psicópata no se lo puedo decir yo puedo diagnosticar a la corporación policiaca que cuenta con 20 personas de alta peligrosidad con tendencias tan agresivas que rebajan rebajan rebasan las tablas medias y entonces ya cae en un psicótico o en un psicópata potencial no es tiene la tendencia tiene el gen pero hay no más y mientras no se lo despiertes usted llega a los 100 años y no va ni se va a matar ni va a matar a nadie no hubo un elemento no hubo un factor no hubo un detonante que provocara que despierte ese gen guerrero que se le llama científicamente pero detectamos proyecciones y tendencias alertamos como está aquel como está aquella es el trabajo de la grafología volvemos a lo actual para que nos sirven esos tres símbolos el triángulo el cuadrado y el círculo el triángulo nos determina una persona con capas con este con persona que tiene toda la capacidad de creatividad e iniciativa el triángulo el cuadrado nos dice que es una persona con capacidad de acción fuerte y el círculo nos da nos está proyectando que es una persona que tiene emotividad hay que tener los tres treinta y tres treinta y tres treinta y tres persona estable maneja la situación hay que predomina una el robotito aquí nos dice que tiene dos cuatro cinco siete ocho diez doce capacidad de acción completa veinte por ciento de creatividad y veinte por ciento de capacidad de acción aquí me proyectó la persona que lo que él tiene es gran capacidad de acción y podemos elegirlo y ponerlo en el puesto o cargo que de acuerdo a su persona debe de estar para no fallar para no errar eso nos indica solamente el dibujo con esto que nos hagan con estos tres círculos entonces sabemos a quien tenemos grandes compañías transnacionales grandes comercios hoteleros necesitan tener un diagnóstico de todo su personal porque vienen gente de todas partes del mundo y tenemos que garantizarles la seguridad y si desconocen todo esto tenemos bandidos criminales no sé que podemos tener como trabajadores el uso de la gravología esto es lo que nos da en la actualidad para ir concluyendo pueden verlo con toda confianza aptitudes para el trabajo capacidades intelectuales características de personal para todos iniciativa privada gobierno familiarmente en pareja personalmente describimos quien es quien no creo que el ser humano sea malo porque el mal no existe existe pero en vía negativa es la ausencia del bien como la oscuridad tampoco existe es la ausencia de la luz decía San Agustín si mal no me equivoco de esta manera vamos dando a conocer cómo funciona quién es el cerebro cómo es el cerebro cuál es el potencial por eso Alex Schifoni un grafólogo español dice decía y dice creo que está vivo es un español que sobre la inmensidad de la mente no hay nada escrito más sin embargo todo está en lo escrito palabra certera certera en cuanto a esto antes de concluir quisiera agradecer pues también son mis amigos a la Licea Yasmín Quijano Ignacio Ignacio Aronso Velasco maestro muchas gracias por su presencia al señor Mario Ulises gracias por su presencia Shirley gracias por tu presencia y algunos más presentes que conozco mi amigo Galerita perito y abogado en derecho también aquí presente gracias por tu presencia yo quiero agradecerles esto y podemos seguir proyectándonos por horas pero creo que no sé si la explicación fue clara cuál es la función desde el universo hasta la tierra desde la mente hasta el cerebro humano las relaciones existentes que tenemos y podemos pasar posteriormente al área de preguntas la pregunta que quieran hacer la opinión es válida la crítica es aceptable y si puedo responder algo más profundo pues trataré de responder y si no como digo un funcionario y si no por lo invento a ver amablemente cualquiera con respecto a lo que vea solicitamos poder levantar la mano para hacer la entrega del micrófono y facilitarle el uso de la voz a quien así lo desee si aquí hay una persona una dama viene viene el micrófono señorita gracias hola buenos días primeramente muchas gracias por la conferencia muy interesante yo quisiera saber en el ámbito forense en el caso de una posible falsificación de un documento como entraría la grafología y que tipo de evidencia sería bien en el caso de falsificación no es la grafología la que actúa es la grafoscopía la grafología de la ciencia mater que abarca como 10 o 20 ramificaciones y para ese tema específicamente puede entrar la grafoscopía que esa ve igual que la documentoscopía o pericia caligráfica un buen experto en grafoscopía no requiere que lo nombren a veces los jueces desconocen el procedimiento y nombran perito en grafoscopía perito en docoscopía y perito en pericia caligráfica el que sabe la grafoscopía domina toda la escritura en todas sus formas y es el que es capaz de determinar la autenticidad o la falsificación de un documento pero podríamos decir que se pueden como que saber las características de personalidad del falsificante y las características de personalidad de la persona del individuo que tiene la firma que es poseedor de la firma y ya ver que no hay una coincidencia entonces ya podríamos tener más características sobre el sospechoso alterada en sus tendencias y entonces el perito puede decir que la firma fue alterada o fue en razón de una enfermedad que pueda tener y se pueden ver los fallos o desfaltos de acuerdo de los trazos de los trazos y características si es experto en grafología y también el de la grafoscopía puede determinar de acuerdo a los trazos si hay defectos y características no normales puede describirlo como persona que padece alguna enfermedad del sistema nervioso o por la edad también van cambiando los trazos y características de la escritura ¿alguien más desea hacer uso de la voz? ¿dónde están los valientes? vamos aquí este es demasiado valiente me va a acabar adelante el inicio buenos días amigo buenas tardes solamente que nos compartas por favor cuáles son los diferentes servicios que puedes prestar en torno a la grafología y cómo hacer las personas que estuvieran interesadas para poder solicitarlos a ver a ver cómo estuvo que cómo poder contactar contigo para solicitar alguno de los servicios diversos que prestas bien tiene muchos años que hacemos esto pero casi no sé no me he dedicado a divulgar los servicios que prestamos están empezando a salir en la radio a veces nos dan la televisión y damos los servicios que prestamos damos conferencias estamos preparando cursos para entrenar jóvenes ahorita que están dando recursos a muchos jóvenes pues con esos recursos que les dan pueden tomar un curso y no les van a quitar la mitad como le están haciendo por ahí si no pagan un curso mínimo y bueno pues pueden salir después de un mes o dos meses con un diplomado donde puedan ya salen como peritos en la materia que quieran grafoscopía documentoscopía pericia o experto en la grafología para poder hacer un diagnóstico de personalidad eso lo hacemos en la manejamos en la radio hacemos volantes y estos eventos nos ayudan bastante para que ustedes puedan transmitir hasta donde está el poder y el beneficio de la grafología a la humanidad muchas gracias maestro no sé si satisface la pregunta ¿alguien más? quiero profundizar adelante hola muy buena tarde una pregunta ¿la grafología está considerada como una ciencia? completamente reconocida en el 2012 como ciencia aceptable en la cámara de diputados y en el diario oficial de la federación y la escritura de educación pública es reconocida como una ciencia capaz de determinar a la persona tal cual es una de las que actualmente están utilizando en todas partes y esta no guarda ni reprime nada a la hora de hacer el acto de la escritura y entonces podemos describir con toda pero si está autorizada reconocida y además en el texto dice que no requiere de educación de de diplomas o asuntos educativos esto es una ciencia de investigación permanente de demostraciones como lo van ustedes a observar hoy de los hechos y las experiencias de no parar en la investigación porque hay algo muy curioso que acaba de decir Mayrita que la gente ha dejado de escribir ya no escribimos todos se los dejamos a lo electrónico el cerebro ya no funciona como debe de ser necesitamos ejercitarlo como una máquina si no se traba además cada vez que estamos escribiendo en un libro de caligrafía en prácticas en las noches lo recomiendo estamos expresando y sacando es una terapia grafológica el escribir porque expulsamos lo que está adentro inconscientemente y nos vamos liberando de ello pero nadie quiere una libreta de 90 hojas y en las noches una o dos y al final de las 90 hojas van ustedes a ver la diferencia si existe entre las primeras firmas tuyas y tus letras con el final si hubo progreso verás una escritura más limpia una firma más suave todo va a saber de acuerdo a la elegancia de la escritura aunque hay elegancias peligrosas hay que saber una de otra pero es practicar la escritura sirve para poner en función el cerebro humano si no la otra parte no trabaja el otro hemisferio hay que escribir con la izquierda hacer cosas con la izquierda no se peinarte con lo que quieras no lo movemos y el otro está inerte hay que agilizarlo en todo lo que no hacemos empezarlo a hacer para que podamos desarrollar la otra parte del cerebro alguien más complacida gracias una de las una dama por acá buenas tardes yo tengo una pregunta usted decía de que la escritura marca la personalidad de la persona pero muchas veces una misma persona cuando quiere este escribe por X o Y motivo a veces por ejemplo una firma no sale igual entonces ¿a qué se debe eso? usted decía de que hay que practicar con las dos manos entonces muchos dicen de que cuando tú escribes con ambas manos la letra la forma de escribir es similar aunque sea con diferentes manos entonces ¿de qué manera se puede definir la personalidad de la persona si escribe con ambas manos y son diferentes las formas de escribir? en la forma en la forma que escribiera y muchas veces hay quien escribe la escritura que teníamos nosotros la manuscrita o Palmer y la revuelve con la script o de imprenta estamos escribiendo y los que tenemos más de 50 años a veces la campechaniamos o a veces hacemos la escritura pero no lo entienden nuestros hijos casi el escribir si es fea o bonita la escritura no cuenta cuenta los rasgos las posiciones las características por eso hablaba de que el que escribe con la boca con los pies y con la mano aunque varíen las características pero su grafomorfología su estilo no se pierde se puede determinar lo que y además no solamente es una nos puede engañar con la firma hay que tratar de engañar al grafólogo por eso hacemos que haga tres cositas más porque deben concidir las tres con la firma y si no algo está mal me engañó con su firma y le voy a pedir su firma a la credencial a ver si en verdad la que me puso en ese momento para tantear al grafólogo pero las personas que tienen esa habilidad de dos letras dos tipos de letras y que firman en tres partes su firma su rúbrica son personas capaces de poder improvisar cualquier evento son muy prácticas para improvisar cualquier cosa que se les venga tienen esa agilidad cuando la firma está dividida en tres partes pasado presente y futuro hábiles para esto no cambia la estructura es la misma alguien más maestro aquí con qué tal buen día muy buenos días nada más rapidito cómo obtener sus libros señor el libro de oro cómo obtener sus libros estaba en las papelerías antes en las librerías si no está en mi domicilio tengo todavía libros aquí más traje algunos para que quiera obtener un libro de estos si no pues están en mi domicilio en calle dos aguadas entre nicolás bravo y pollo colonia solidaria o juan de la barrera aquí cerca entre calzada veracruz y cozumel al que guste nos damos un precio económico vale 250 pero ahí están los antecedentes aquí están los antecedentes históricos y el manual práctico para empezar a conocerse en casa practicando con la familia aquí está el método de la práctica todo cómo se relaciona cómo se hace y comienza usted a conocerse primero usted mismo luego la pareja luego los hijos saber quiénes viven con uno sirve bastante aquí están los principales pasos de ello y no es costoso 250 sale el libro de estos el próximo libro que se llama el libro de oro de la grafología está por concluir para llevarlo a impresión ahí está el final no el final esto va a seguir con las generaciones venideras ahí van a encontrar hasta donde en la grafología tenemos conocimiento de ello en el abecedario en la numerología en los signos en los símbolos en el próximo ya viene ese complemento del primer de la primera edición se llama el libro de oro de la grafología está por salir próximamente y lo daré a conocer también donde nos presten el auditorio para darlo a conocer el libro y a disposición de la sociedad esto lo hacemos personalmente por eso lo vendemos cuando nos paga alguien pues los obsequiamos pero esto nos cuesta y tratamos de recuperar nada más el costo de ello alguna pregunta más muchísimas gracias con esto cerramos la sesión de preguntas y respuestas darmos paso a algún voluntario para que si gusta hacer el análisis de su escritura guste pasar al escenario adelante por favor adelante adelante vamos a vamos a para corroborar como dije anteriormente puede usted hacer dividir en cuatro esto una no físicamente por acá pone usted una personita una casa nombre y firma una casa una casa común la que siempre hacemos vamos a estar pendientes de este diagnóstico gracias 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 Un árbol. Bien, vamos a hacer la primera descripción de algunas partes, porque hay unas que respetamos y omitimos decir. Es nada más esa petición muy particular a veces de las personas. Algunas omitimos porque no pueden decirse públicamente. La persona que dibujamos fue en base a lo laboral. No fue un ser humano, sino un robot. Esto nos indica que tiene un 80% de capacidad de acción. 80% de capacidad de acción y un 20% de iniciativa y creatividad en el aspecto laboral y en todo lo que se desarrolle. La persona que nos hizo esto, porque no hizo una persona, sino un muñeco. La casa nos indica ventanas abiertas, limpia la casa, puerta cerrada, alguna falta de comunicación en la familia. Además encuentro cierta soledad. Hablo de tendencias y proyecciones. Veo cierta soledad y falta de comunicación, como una casa alejada, como que no hay familia, como que vive solo. No vemos la relación familiar. Cerrada, ventanas abiertas. Las ventanas abiertas a veces escape o búsqueda de la espiritualidad, que a veces nos falta. Y dejamos algo donde puede entrar la parte de arriba, que son las ventanas en cuanto a la casa. La casa limpia, no hay árboles, no hay adornos, no hay cortinas, no hay... Por eso digo que es una casa triste. Aunque a veces nos vemos felices por fuera, pero el interior a veces es otro. No es nada grave. Es algo que así vemos en esta tendencia. El árbol. Yo hablaba de que el árbol, de acuerdo a su formación y a su simetría, nos indica su código moral de referencia. Vemos un árbol un poco diferente a lo que conocemos. Claro, todos hacemos distintos nuestros dibujos. Pero vemos una separación del tronco del árbol con la copa. En ambas partes, y aquí tampoco cierra. Cuando existen estas partes separadas, nos está dando a entender que el código moral de referencia de la persona no está bien configurado o fortalecido. Algo, algo está impidiendo el desarrollo completo de la persona. Educada, buena educación, una fortaleza espiritual excesivamente elevada. Todas estas partes, dividimos esto, tiene una fortaleza espiritual natural muy fuerte y poderosa y esa es su arma, esa es su espada de esta persona. La fortaleza espiritual, si la está utilizando o no, tiene que empezar que para poder vencer cierta soledad y cierta separación del tronco con el árbol, no está conectado. Hay una desconexión. Está el ello, el yo y el superior. Aquí algo hay como una especie de una exigencia del placer, pero a la vez la represión de la misma. Hay un encuentro, hablo de tendencias, no digo es, son tendencias que nos van demostrando que no está fortificado, obviamente, el código moral. Algo, tal vez sea familiar, tal vez sea económico, tal vez sea psicológico, tal vez sea somático, algo que nos disgusta de nosotros mismos o algo que no ha concluido. No concluyó su código moral de referencia. Nada malo, simplemente es un señalamiento porque la persona sí sabe de lo que adolece. Si algo, pues tratar de enmendar ese punto. La firma, vuelvo a decir, persona educada, una estabilidad magnífica a nivel mental, psicológico y somático, la tiene, las otras cosas son partes que nos ganan. Aunque seamos un gran científico, somos débiles en muchas cosas y bueno. Ascendente. A pesar del conocimiento que tiene por su profesión, sigue buscando la fortaleza espiritual, persiste y además la superación hacia el conocimiento. Va para allá. No es descendente, es ascendente. Buena persona, buena estabilidad. El problema medio radica en el asunto del código moral y la familia. Algo está pasando nada más y nos provoca cierto disgusto. Nos deja un pequeño malestar a nivel cerebrofisiológico, no psicológico. Por eso la deformación del árbol. Es la persona que tenemos en parte con las tendencias que mencioné. Eso es lo que se ve en el aspecto de su capacidad de acción muy fuerte y un 20 por ciento de iniciativa y creatividad del caballero. No sé si. Muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias. Invitamos al maestro Hassan Medina Rodríguez. Nos acompaña en el escenario para hacer entrega de un presente al investigador Francisco Hermilo Lara González por su participación como ponente de la conferencia de esta mañana. A nombre de la decimoquinta legislatura, es un placer tener gente que comparta amablemente y sin egoísmo sus conocimientos, lo cual agradecemos, don Francisco. Muchísimas gracias. Antes de concluir, agradezco la presencia de mis colaboradores de siempre, también Alejandra Ramírez, Andreina, Mayra, Poceros, todos ellos han sido, Ulises, Shirley, han sido colaboradores de mi carrera de esta ciencia. Y en primer lugar agradezco la presencia de mi señora esposa. Miriam Velázquez Aguilar. Gracias por acompañarme. Agradecemos a todos su presencia y les hacemos una cordial invitación para realizar un recorrido a la exposición que se encuentran ubicados en los costados de este vestíbulo referente a la grafología y sus alcances. Tengan todos muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.